Música Tiene el suelo y parece que todo te da igual Las palabras son el orden de ellas que más dan Veo cuentos y venidas que me invitan a soñar Que los sueños veo antes no se te ayudará No importa, no quiero sentirme estar Y a mí me atrasarás sin tenerlo en mi vida Y a mí me atrasarás sin tenerlo en mi vida Y a mí me atrasarás sin tenerlo en mi vida Y a mí me atrasarás sin tenerlo en mi vida Música Y a mí me atrasarás sin tenerlo en mi vida Y a mí me atrasarás sin tenerlo en mi vida Y a mí me atrasarás sin tenerlo en mi vida Y a mí me atrasarás sin tenerlo en mi vida Música 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 Aplausos.